Bien, Sergio Muchastegui, finalizado lo que ha sido este remate rústicos especial fin de año, bueno, un poco la impresión, muchísima gente. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muchísima gente, más de lo que esperábamos nosotros. Para nosotros era una apuesta importante venir con un remate a un lugar que no somos de acá. La verdad que teníamos bastante ansiedad y bastantes dudas de qué respuesta íbamos a tener, más allá que el remate tiene su nombre a nivel nacional, pero bueno, no dejó de ser una jugada arriesgada. ¿Por qué la elección de Tandil? Tandil, primero porque la feria, nosotros ya, este remate se tenía que hacer en Tres Arroyos y el conjunto de hacienda que había no había superado la capacidad de la feria que lo hacemos allá, la feria de la exposición rural que está en Tres Arroyos de la Ruta 3 y 228. Normalmente nosotros los remates los hacemos en Juárez, pero tenía dos consignaciones importantes que venían de Castelli y de Dolores. Entonces, yo hace años que quiero hacer algo acá en Tandil, pero nunca tenía que buscar alguna buena razón. Entonces, como que las cosas llegan en su debido tiempo. Se dio la circunstancia que por espacio no podíamos, que había hacienda de dos lados, el lugar equidistante por distancia era Tandil. Para mí era un desafío personal que yo quería hacer en Tandil, porque es la ciudad más pujante de la Argentina, con más crecimiento, tan linda, que no puede ser que no se pueda hacer algo acá. ¿Se dio finalmente? Hoy, ya terminado esto, estoy con una alegría, porque se dio muy contento con el acompañamiento de gente. ¿Qué cantidad de animales embretaron? ¿Qué fue lo que se vendió? Lo que estaba anunciado, 1.600, ahora bueno, no sé por el tema de la lluvia, pero pudimos, con la colaboración y la buena voluntad de los productores, que hicieron un gran esfuerzo de cargar ayer, que llovía, y pudimos embretar todo, y fue una venta muy buena, muy buena, con los lotes seleccionados, los lotes elegía la gente, y había lotes que se vendieron con precios de 70, 80 mil pesos, y bueno, la verdad que todos los valores fueron excelentes, muy buenos. Bueno, remitentes realmente importantes, y que evidentemente los compradores lo siguen. Sí, son hace años que venimos trabajando en esto, con remitentes que son cabañas y criadores muy importantes de la Argentina, ya con marcas reconocidas, así que bueno, realmente fue una satisfacción. Uno no puede hacer un balance porque está en caliente, pero realmente fue todo espectacular. Bien, el momento que está viviendo la ganadería, el negocio ganadero, ¿qué nos puede decir? El negocio ganadero no está pasando por un momento, el precio de la carne está muy retrasado, con todo este año de inflacionario, una de las variables que se ha quedado de la carne, lo que viene sosteniendo el negocio es toda la exportación, la vaca china, todas las propuestas que hay para exportar, que es lo que viene sosteniendo eso. Después ha sido un año climáticamente duro, políticamente duro y económicamente duro. Así que esperemos que el 2020 nos reciba de otra manera y que podamos seguir con estos proyectos. ¿Cómo ve el ánimo de los productores? Porque siguen invirtiendo. Siguen invirtiendo porque el que está en esto es lo que sabe hacer, pero bueno, con muchas dudas. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo, qué nos delinea el nuevo gobierno y qué condiciones nos da para producir. ¿Quedará Tandil como lugar para futuros remates? Yo creo que ahora vamos a analizarlo, pero sí. Para hacer algún remate especial, me gustó, me gustó mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacer la cobertura y sé que en el portal de ustedes en Tandil es muy visto. Y bueno, así que muchísimas gracias por haberme atendido y haberse ocupado de la difusión que para nosotros los medios, yo los priorizo, los pongo en un lugar muy importante porque sin ellos, sin ustedes, no se puede llegar a una cobertura bastante importante que es lo que aspiramos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.